Buenas tardes, aquí para aclarar un poquito más el tema del diputado, que era el tema que yo tenía pendiente, el secretario, perdón, ingeniero William. Más sobre el tema de la carretera de Chiquilá, me gustaría saber el estatus que guarda en este momento lo que se tiene programado de la rehabilitación del tramo Cantuñequín-Chiquilá, con el monto de 60 millones. ¿En qué estatus se encuentra esta obra? Sabemos que últimamente han ocurrido muchos accidentes en el tramo de Cantuñequín-Chiquilá. Sabemos que es un lugar turístico donde tenemos demasiado turismo, que es de una importancia para el municipio. Me gustaría saber de esas obras que usted mencionó a su momento, ¿cuál es el estatus de esa obra? A ver, diputada, qué bueno que tocamos el tema, yo lo quería mencionar. El camino Cantuñequín-Chiquilá, son parte de las obras de ahorita que vamos a iniciar. La empresa ya está en Cantuñequín, si usted pasa por ahí ya ve la maquinaria. Ayer la secretaria de Finanzas mencionó que a partir del 7 de octubre van a comenzar a dar los anticipos. Se tienen bien determinados los tramos que vamos a reparar. Mire, pasó el cabido de Cantuñequín, pasó lo mismo que pasó con Majahual. ¿Qué sucede? El presupuesto era de alrededor de 130 millones de pesos para reparar toda la carretera. Cantuñequín-Chiquilá tiene 38 kilómetros de distancia, pero de 130 millones nos dieron 60 millones. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tratar de hacerlo más. Tenemos tres tramos que vamos a levantar totalmente, que son seis kilómetros, que vamos a reencarpetar totalmente ese camino. Estamos hablando del tramo, si partimos que en Cantuñequín es el kilómetro cero, en el kilómetro 15 es un tramo, en el kilómetro 21 es otro, en el kilómetro 30 es otro. Y tenemos, esto también se lo vamos a entregar, si gusta ahorita que me baje le doy este documento. Y tenemos de mantenimiento los demás 32 kilómetros, incluye un riego de sello, incluye limpiar las zonas de los derechos de vía, señalización horizontal y vertical que no tiene. Le voy a comentar, yo voy mucho a las obras. Estuve la semana pasada acá en Majahual y nos llamó la atención, estábamos todos en el suelo, bajados, viendo detalles del pavimento y las camionetas pasaban a más de 120 kilómetros. Vamos a poner muchos anuncios diciéndoles, por favor, este no es un camino de alta velocidad, la semana pasada una señora extranjera me llevó un regalo a mi oficina, era una llanta. ¿Cómo le explico a la señora y cómo le explico a la gente cuando usted está en el tramo y pasan las camionetas a 120 kilómetros con pasajeros locales, cuando pasan las de turismo a 120, cuando las camionetas no traen la llanta adecuada y cuando sabemos que el camino está en mal estado? Es una combinación, se forman las tormentas perfectas. El irresponsable que maneja más de 120, la llanta que no es la adecuada, las combis que no tienen centros de gravedad que no son muy seguras y el estado de la carretera. Vamos a dejarlas en buen estado. Habíamos solicitado para una segunda etapa, porque realmente hace falta una segunda etapa, pero vamos a trabajar en los tramos más dañados, más deteriorados, para que la gente pueda. Pero vamos a poner señalización. El asunto es que la señalización de nada va a servir si la gente no la respeta. De nada me va a servir poner unas cámaras allí que no van a funcionar, pero para que tengan miedo. De nada van a servir porque nunca va a haber una patrulla por allá. De nada van a servir. Mire, esa carretera, si usted la repavimenta totalmente, van a haber más accidentes. ¿Por qué? Porque ya no van a ir a 120, ahora van a ir a 140, 150. Es un problema también cultural. O sea, insisto, yo acepto mi responsabilidad por el estado de la carretera. Es una carretera que estaba programada hace dos años, tres años, y que por fin ahorita le vamos a meter. Pero también necesitamos conciencia de la gente de que la usa. Que a veces los accidentes se dan… Ese último accidente que hubo del muchacho que se bajó a hacer una necesidad, caramba, cada cuánto pasa un carro por ahí, imagínese lo que llegó a suceder. En fin, también va a haber, va a quedar toda señalizada, pero pues la SEOM no es la que va a revisar, va a checar si cumplen con la velocidad. El boulevard tiene una velocidad permitida de 40. Lo vamos a hacer ahora, a ver si efectivamente lo van a respetar. Entonces, yo le invito, ahorita le doy esta copia para que se la lleve a su comunidad, para que usted la tenga. Y también la invito cuando… Los vamos a invitar, señores diputados, cuando iniciemos las obras de este crédito, en forma personal, ojalá pudieran asistir, para que sean testigos del inicio de estas obras, conozcan a la empresa, conozcan los detalles, y sobre todo para que podamos ir viendo la manera de trabajar juntos. Tenemos un año para hacer muchas cosas y muchas cosas buenas. Gracias. Gracias, secretario. Gracias.